Era francés, fue soldado de Napoleón, pero como era anticolonialista se vino para el Río de la Plata. Cayó justo para la Revolución de Mayo. Fue segundo al mando de la Primera Flota Nacional. Con San Martín, en San Lorenzo, capturó la bandera realista. Ahí, la Junta leyó la ciudadanía. Y se hizo argentino. Volvió al mar y cruzó el Cabo de Hornos. Brindó con Brown en medio de la tempestad. ¡Qué manera de pasar el año nuevo! Juntos, se apoderaron de barcos enemigos y tomaron el callao. En Guayaquil, salvó a Brown, que había caído prisionero. Después renombró su barco a la Argentina, incluso antes de que la Argentina se llamara Argentina. ¡Groso! Liberó esclavos en Madagascar, llegó a China, tomó Monterrey en California, pactó con el rey de Hawái el reconocimiento de las provincias. Como todavía no estaba cansado, se unió a San Martín para liberar Perú. ¿Pero este tipo quién es? ¿Indiana Jones? No, no. Fue Buchar, el primer argentino que dio la vuelta al mundo y peleando por la independencia. ¿Será por eso que la calle Buchar está justo frente al Luna Park? En 200 años, estuvimos llenos de héroes. Que su historia nos inspire para seguir construyendo un gran país. Argentina Bicentenario. Fuimos capaces. Somos capaces.